¿Cómo le va, Héctor? ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Cómo anda usted? Bienvenido a la ventana. Bueno, muchísimas gracias. Desde el año pasado que no hablábamos, porque durante la campaña hablamos muchas veces. Sí. Después vino ya como ganador y quedamos, bueno, no era momento para hacer preguntas, pero ya podemos entrar a hablar de esta universidad a la que por ahí puede parecer que le exigimos demasiado y lo que pasa es que la queremos y la queremos como el gran factor de cambio de San Juan. Y entonces por ahí cuando la universidad la vemos que se achancha un poquito y se burocratiza, nos preocupa, pero nos preocupa sanamente. No, de acuerdo. No, yo también quiero que nuestra universidad sea más pujante, más protagonista. Y por qué no decirlo que empiece a tener mucho que ver en lo que tiene que ver con la definición de política, en que se mezcle con la sociedad y que la sociedad la reconozca como tal, desde ese punto de vista queremos la misma universidad. Lo que pasa es que, bueno, eso es grande, es pesada y cuesta hacer cambios. San Juan es una provincia que indudablemente ha crecido muchísimo en esta década, y que, pero sigue teniendo una estructura productiva de productos primarios todavía, ¿no? Sí. Aunque hay un gran campo industrial y se ha avanzado bastante en algunas cosas como las fuentes de energía alternativas y demás que le están dando un perfil distinto. Ahora bien, el recurso humano cada vez va a ser más importante. Y ahí es donde no podemos quedar, ¿no? Sin lugar a dudas que sí. Creo que hay que apuntar fuertemente a la formación de recursos humanos, pero bien formados y fundamentalmente complementados con buenos ciudadanos. Creo que esto es lo más importante de todo, en todas las áreas, ¿no? Yo creo que San Juan va a necesitar de profesionales en todas las áreas, en toda la gama, no solamente en determinadas áreas como pueden ser hoy las más favorecidas por algunas políticas nacionales, por ejemplo las ingenierías, hoy tienen un cierto favoritismo por una cuestión de querer más ingenieros. Pero yo creo que tanto las ciencias sociales como las mismas humanidades nos van a hacer muchísima falta el día de mañana. El San Juan que viene va a demandar muchos recursos humanos bien formados y, bueno, debemos estar muy atentos para dar respuesta a esto, que indudablemente hay que hacer algunos cambios para poder lograrlo. Si no, vamos a reaccionar tarde, como lo hemos hecho durante muchísimo tiempo. Y esto es lo que hay que tratar de evitar, que es casualmente la línea en la que estamos hoy. Cuando usted habla de cambios, ¿se refiere a las currículas, se refiere a carreras, se refiere a formación del docente? Yo creo que es a todo. A todo. Yo creo mucho en la expansión, por ejemplo. Creo que algo se ha hecho. Estamos llegando a Hachal con cuatro carreras, estamos en Calingasta con una carrera, estamos en Valle Fértil empezando una carrera. En Pocito ya estamos con la Facultad de Ingeniería. Bueno, también tenemos una extensión áulica de la Escuela de Música. Bueno, y hay que seguir esta expansión con ofertas diferentes que permiten el desarrollo local de estas regiones, digamos, de San Juan. Lo cual me parece importantísimo, porque si no, tenemos el gran problema de la migración. O sea, los chicos de los departamentos se nos están yendo e indudablemente todo el esfuerzo que podemos hacer desde los departamentos no se ven canalizados e indudablemente no repercuten. El otro día un intendente me decía, de 300 chicos que han venido a la universidad, en el departamento hay cero. Esta era la cuenta que me sacaba este intendente. Y tiene toda la razón del mundo. Tampoco nunca hubo alguna cosa desde la universidad que permitiera que se quedaran allá. Creo que el trabajo arraiga, y esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Bueno, a mí, usted sabe que defendemos siempre los sanjuaninos, el compre sanjuanino, todo este tipo de cosas. Y me da mucha bronca cuando veo que las principales empresas que se radican acá, puede ser las grandes cadenas de supermercados, de comercios, una gran proporción de ellos traen gerentes de afuera. Digo, pero cómo no, no tenemos dos universidades, cómo tienen que estar buscando el recurso humano afuera. ¿A qué se debe esto? No, yo creo que se debe desconocimiento. No nos creen, no saben lo que San Juan está formando como recursos humanos. Yo creo que nuestros licenciados en la administración de empresas, los contadores públicos, los abogados, no tienen nada que mediar a los mismos profesionales de otras latitudes del país, por el contrario. Creo que están formados y tienen una ventaja adicional, conocen el medio. Y esto es una ventaja competitiva frente a uno que viene de afuera. Bueno, creo que nuestros empresarios todavía no lo entendemos. O no hemos sabido nosotros, mejor dicho, difundir esto. Creo que sí la universidad en ese sentido tiene una deuda que tenemos que empezar a pagar y a paliar de alguna forma. La difusión no ha sido buena, no ha sido nuestro fuerte, ni hacia adentro ni hacia afuera. Y son cosas a corregir en un futuro cercano. Yo siempre cuento, yo estudié ingeniería de mina, y los compañeros míos que llegaron a recibirse, terminaron de capatarse en el mejor de los casos, cuando no dictando clases en un colegio secundario. Por eso mismo, esto tiene que ver. Ahí no lo acompañó. No, por supuesto esto. Entonces, creo que la formación de las empresas también tiene que ver con esto. Yo siempre hago esta cuenta. Fíjense, en la década del 90 nosotros teníamos una proporción, por ejemplo, en una facultad como filosofía, que conozco el dato, el 30% de los estudiantes trabajaba y estudiaba, y el 70% solamente estudiaba. Hoy es al revés. El 70% de los chicos trabaja y estudia, y el 30% solo estudia. Entonces, esto marca una tendencia distinta. Y en todas, ¿desde qué punto de vista? A ver, desde el punto de vista de la universidad, no es tan bueno porque nuestra universidad nunca se adaptó a este cambio. Y seguimos pensando que tenemos un perfil de estudiante que solo estudia. Entonces, tenemos todo preparado para estudiante que solo estudia. Y eso está mal. Y eso sí es una cosa a corregir. Sí, sí. Yo leía precisamente un artículo, una entrevista que le decía a Toffler, que era uno de los grandes pensadores, que decía, vamos a ir a institutos o universidades que funcionen a 24 horas del día, porque mucha gente va a trabajar y va a tener que estudiar. Bueno, eso todavía no lo hemos logrado. Eso todavía, es más, yo creo que va a costar. Tiene que ver un poco con nuestra cultura interna e institucional, ¿no? Va a costar entender algunas de estas cosas. Lo mismo que las nuevas tecnologías, tampoco todavía están bien arraigadas. Entonces, estos cambios se tienen que empezar a producir. Van a costar un tiempo, esperemos que no tanto, pero creo que son las cosas a trabajar, ¿no? Ahora, ¿cómo andan los docentes con la parte de informática, por ejemplo? Porque hasta no hace mucho, yo no sé cómo es hoy la realidad, pero hace dos o tres años, uno hablaba todavía, había docentes que le decían, lo importante es la experiencia del docente. No se dan cuenta que están formando profesionales para dentro de 20 años, 15 años, 5 años, y que ya va a ser inadmisible no manejar determinadas herramientas, ¿no? Yo creo que nuestra carrera de informática es muy buena. Yo considero que hay calidad suficiente en el ámbito de la universidad como para sacar buenos profesionales. Siempre creo mucho yo en la formación de base, digamos. La información uno la puede adquirir de diferentes formas. O sea, los últimos años de las carreras uno los adquiere o, digamos, tomando clases en la universidad o fuera de ella por la experiencia laboral. Pero lo importante es la solidez con que uno forma inicialmente, en todos los primeros años, que esto es lo que hay que tratar de hacer. Creo que en ese sentido nuestra universidad tiene una muy buena formación de base, ¿no? En todas las facultades, no solamente en la de informática. Sí creo que hay que empezar a redaptar cosas. Sí es cierto que nuestra universidad durante mucho tiempo no actualizó, no se adaptó en algún sentido a algunas cosas. Por ejemplo, a ver, nos van a empezar a llegar los chicos con el plan Conectar Igualdad a las aulas de la universidad. Estamos preparados para absorber este tipo de chicos que viene con un elemento, que es una herramienta de estudio, de trabajo, de desarrollo tan importante. Bueno, no. Entonces hay que empezar a crear las condiciones de forma inmediata. Hay algunos docentes que lo hacen, pero es voluntarismo, no hay institucionalidad en las cosas. No sé si me entienden. Me explico. Creo que estos son los grandes desafíos que tenemos como universidad hacia el futuro. Estoy esperanzado de que va a ser el bueno, que se puede lograr, porque hay mucha materia prima, digamos, hay muchos docentes con altísima calidad en su formación. Pero bueno, estas cosas empiezan a darse a partir de ahora. Estudiantes de San Juan que se han ido por intercambios a estudiar a diferentes países. Me contaban un caso específico en México, en donde el nivel que llevaban desde San Juan les permitía estar bastante bien comparado con los chicos de México. Pero la diferencia es que para ellos era obligatorio seis meses de pasantía en una empresa, trabajar antes de recibirse. ¿Acá se está muy lejos de esto? No, 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 no se está lejos. O sea, es que quizás una de las áreas que más viene creciendo en el ámbito de la universidad es el área de relaciones internacionales. Los intercambios, hoy por hoy, creo que son de lo mejor que tenemos. Hay una variedad tan amplia de convocatorias de diferentes tipos de becas para chicos que puedan viajar al exterior o chicos del exterior que vienen a San Juan. En este caso nosotros hemos recibido, tenemos en este momento un paquete de casi 40 chicos, entre los que han venido y los que se van a diferentes lugares. Y de diferentes tiempos, ¿no? De intercambio. Ya te contesto bien la pregunta. Bueno, los chicos, por ejemplo, muchos chicos de México han venido aquí a San Juan a diferentes carreras, ¿no? Sobre todo ciencias sociales, comunicación, letras, bueno, a ese tipo de carreras. Y están encantados con San Juan, ¿no? Ellos se sienten encantados. No pueden entender algunas cosas como algunas diferencias culturales, por ejemplo, la siesta es algo que les... Lo estuvimos acá. Le despertó. Hicimos un programa especial con alumnos de distintos países. Bueno. Y decían que, por ejemplo, el nivel que tiene San Juan en energía eléctrica es increíble. Sí. Eso también lo manifestaban. Y después los chicos que se van, se van muchos a Europa, ¿no? Pasantías o movilidades de poquito tiempo, pero también. Con respecto a tu pregunta, bueno, la tendencia actual en Argentina de la educación es que todo chico que sea formado antes de recibir su título pueda hacer una práctica en el espacio laboral que le toque, ¿no? Que tiene que ver con su profesión directa, ¿no? Si es ingeniería en una fábrica, en una empresa, si es contador en un buffet, por decirlo de alguna forma. Es decir, que puedan hacer o tener algún contacto con su medio laboral y aprendan algunas cosas antes de recibirse. Normalmente lo que está planteado en la ley establece no menos de 200 horas como práctica. Puede ser un mes, dos meses, como mucho. Pero bueno, esto se está revisando para la nueva ley y vamos a ver cómo queda. Pero hay una tendencia de que sí, que los chicos obligatoriamente tienen que hacer algún tipo de práctica de formación, digamos, laboral antes de ser recibido. Como requisito, ¿no? Lo voy cambiando de tema. Recién dábamos la información de huelgas que se están produciendo, tanto a nivel de la universidad como de los colegios preuniversitarios. ¿Qué es lo que se puede hacer desde San Juan para solucionar este tema? Bueno, en realidad la huelga planteada, tanto por ADICUS como por SUTEN, tiene que ver con mejoras salariales. Esta, ustedes saben que la paritaria se trabaja a nivel nacional y en este momento se está en paritaria. Bueno, hacía un ratito había un pedido del 30% de los docentes y un 20 escalonado que pretende entregar la nación, cosa que no ha sido aceptada y por eso es el motivo de la huelga. Nosotros estuvimos reunidos la semana pasada en el CIN. El CIN es el... Se agrupa a todos los rectores. A todos los rectores de la universidad nacional. Estuvimos trabajando, trabajando, estuvimos comentando esta problemática. Bueno, estuvo el secretario de Política Universitaria y dijo que no nos preocupáramos que iban a avanzar rápidamente en el tema de paritarias y que iban a tratar de resolver el problema lo antes posible. Entonces, estas acciones desde el CIN se hacen, se canalizan a través del CIN para tratar de promover. Si el problema fuera en San Juan, indudablemente que nosotros como rectorado tendríamos toda la injerencia para poder resolverlo, pero en este caso estamos ajenos. De cualquier manera, quiero decir que me parece que el reclamo es justo. Yo creo que con el margen de inflación que ha habido y todo lo demás, me parece que lo que están pidiendo es justo. No creo que lleguen a dárselos, pero me parece que la lucha... Debería ser más del 20. Debería ser un poquito más. Bueno, estaba viendo esto que hoy se presentó, se presentó una silla de ruedas movidas por el pensamiento, ¿no? No es que sea algo inédito, pero que se pueda desarrollar en San Juan. Estos son conocimientos aplicados, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, sí. Esto fue... A ver, en realidad esto surge como un trabajo que se presentó en un concurso de innovación a nivel nacional, desde la carrera o desde el grupo de investigación de la carrera de bioingeniería en la Universidad Nacional de San Juan, en donde la idea era tratar de captar las ondas cerebrales para hacer algún tipo de accionamiento. Mover el mouse de una computadora, por ejemplo, para un chico que con el pensamiento pueda, por ejemplo, teniendo problemas motores, poder navegar por internet, leer y desarrollarse como persona, como cualquier otra, hasta, por ejemplo, este tema de mover una silla de ruedas y permitir que se desplace. Entonces, el problema que teníamos era la plataforma, ¿no? Teníamos la silla de ruedas para poder probar. Bueno, ese fue el convenio con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Innovación de la provincia, en donde ellos han puesto la silla de ruedas para que ahora se haga la investigación y se pueda concluir, digamos, y llevar un prototipo de moverla a través de ondas cerebrales. ¿Ha cambiado un poco el criterio para ver cómo se hace la investigación? ¿Cuáles son las investigaciones que se aprueban y cuáles no? ¿No? Porque en un momento se daba que podía ser una investigación que no tenía nada que ver con San Juan. Quizá era muy interesante, pero para San Juan no se aplicaba. Yo creo que esto tiene que ver también con una política muy fuerte también de la provincia, de querer trabajar sobre determinadas acciones que favorezcan San Juan. No la investigación básica, digamos, aplicada en cualquier cosa, sino en cosas que impacten directamente sobre nosotros, sobre San Juan, la región. Entonces, este trabajo en conjunto que estamos haciendo con la Secretaría de Ciencia y Técnicas en fomentar los proyectos de investigación de jóvenes investigadores, fomentar el grupo IDEA, fomentar ahora este tipo de acciones como ser esta silla, hacen que sea una aplicación directa de lo que es hacer la universidad sobre San Juan. Entonces, me parece que tiene que ver con esto. Yo también creo que hay que direccionar un poco mejor y más estas cosas, porque me parece que nos van a ayudar a todos. Creo que es esencial, ¿no? Sí. Muchas veces también faltaba el proyecto de país o faltaba el proyecto de provincia. Y entonces como que se... Ahora es mucho más fácil, probablemente. En el caso de San Juan se está empezando ya a definir el proyecto de provincia. Sí, pero por ejemplo, uno siempre tiende, indudablemente, a verlo más con proyectos así que son de alto impacto como este de la silla de ruedas, ¿no? Hay un montón de otras cosas que se hacen en otro orden, en lo social, en lo humano, que tienen un impacto altísimo. Dice, por ejemplo, me decían que técnicos de la universidad habían investigado todo el tema de levaduras que hoy estamos importándolas y sin embargo nunca se llevó, se concretó y se llevó a la práctica. Exactamente, pero hay todo un trabajo hecho sobre levaduras. El ingeniero Mascotti me decían que trabajó mucho más. Tuvo Mascotti y ahora está Fabio Vázquez, el doctor Fabio Vázquez trabajando, sigue trabajando. Eso es un proyecto de conocimiento aplicado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese proyecto que era de obtención de vino continuo, digamos, entraba jugo por un lado y salía vino por otro, en cierta manera. Bueno, pero más allá de eso, hay otras cosas. Por ejemplo, tenemos un programa muy bonito que se arranca ahora de rescate de todo lo que es los aspectos artesanales, culturales del norte de San Juan, que se está perdiendo porque los artesanos van desapareciendo y todo el conocimiento que tienen lo pierden, ya sea de artesanías, de música, de textiles, todo. Esto es muy importante para nosotros como sanjuaninos. Bueno, esto se empieza a llevar a cabo. Me parece que es de una relevancia importante. El otro tema es que San Juan está vendiendo cosas con poco valor agregado. Y es ahí cuando yo digo, hoy en día, el valor agregado lo dan sectores que antes se le consideraban como, digamos, para qué existe una facultad de ciencias sociales o de filosofía. Y resulta que ahora son los que agregan más valor a un producto que originalmente era un producto primario, ¿no? Sí. Y es ahí donde nosotros podemos agregar valor. No es posible que se estén llevando el ajo y en Mendoza le hacen una buena etiquetita y lo venden como mendicino. Bueno, este fue el motivo de que en algún momento hicimos productos positivos, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que fue esta la intención. Pero de ahí la importancia que el egresado, que muchas veces cuando sale de la universidad, se olvida. La universidad del egresado y el egresado de la universidad. Bueno, nosotros tenemos un divorcio con la verdad. En eso, debo reconocer que es una propuesta muy mezquina nuestra como universidad. Porque el egresado lo llamamos únicamente para las elecciones. Y esto es cierto. Y esto hay que asumirlo como tal. Y está mal, sí, está mal. Hay que ver de qué manera podemos integrar mejor. Una forma es esta, la que ustedes plantean. A mí que me parece atinada, que hay que empezar a desarrollar esta idea de ver de qué manera los insertamos. Hay un programa que estoy, que estoy, que estamos en este momento levantando, que es el PUAM, el Programa Universitario de Ayuda Municipal. La idea es ver cuáles son los problemas de los municipios y tratar de ayudarlos a resolverlos. Desde la universidad, con los egresados o con los mismos estudiantes. Y esto, trabajarlo en conjunto. Me parece que este tipo de cosas nos va a dar mucho beneficio. Pero bueno, este es un trabajo a largo plazo que empezó a deber. Hay otras cosas prácticas. San Juan tiene un problema de planificación urbana que se nota en la medida que, por ejemplo, creció con la mejor económica. La cantidad de autos es increíble. Yo creo que en 10 años más no vamos a poder circular. No vamos a poder circular. Bueno, tenemos una facultad de arquitectura y urbanismo que tiene que dar a conocer su opinión sobre esto. Tenemos un instituto, una escuela de caminos de ingeniería, en donde hacen estudios de transporte, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y logística, tenemos todos los aspectos de logística, el ordenamiento territorial, el que hace arquitectura. Creo que estos son los desafíos del mañana. Hoy se está trabajando en algunas áreas bastante bien, la provincia con la universidad. Sí, yo creo que sí. El caso de energía eléctrica, por ejemplo, es un caso muy concreto. Se están consiguiendo cosas importantes, vienen gente de afuera a hacer doctorados acá. Se está avanzando. Al menos hay equipos de la universidad que uno los ve trabajando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay muchos sectores en donde está muy bien. Por ejemplo, yo voy a dar un caso con ingeniería eléctrica. Sí, creo que es un modelo a seguir, lo mismo que automática. Son modelitos a seguir que creo que están muy bien, vienen desde hace mucho tiempo. Incluso los funcionarios políticos de esa área han salido de ahí. Son, claro, la mayoría son tomados de ahí. Pero arquitectura también está trabajando muy bien. Yo creo que es inédito. Creo que en arquitectura hay cerca de 30 inscriptos en un doctorado. Esto es inédito para el país, que haya tanto inscripto en un doctorado. Normalmente los doctorados son muchos menos. Entonces, esto me da la pauta de que arquitectura es otra facultad que viene trabajando muy bien. Bueno. ¿Tengo alguna pregunta? ¿Qué va a pasar? Hay una duda con el personal PAU, que está en una planta envejecida, se hicieron inscripciones y hasta el momento no han tenido todavía ninguna movilidad. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, en realidad estamos haciendo todo un estudio porque, a decir verdad, tengo bastante lío en ese área en particular. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? La Nación gira un presupuesto. Ese presupuesto está discriminado en sueldos y en gastos de funcionamiento. Dentro de lo que es sueldo, está financiado la planta del personal de apoyo universitario. Por otro lado, hay una cierta cantidad de cargos de personal de apoyo. Entonces, cuando uno los contrasta, se da cuenta de que hay menos cargos ocupados de lo que realmente debería haber. Creo que hay... 2.100 y son 2.600. No, no, es 1.160 y hay 1.040, una cosa así. Ahora, estoy seguro que no puedo financiar los 1.160, a esto me refiero. Entonces, estoy haciendo un estudio a ver cuántos son reales las vacantes que tenemos. Este es el número que hay que determinar hoy. Una vez hecho esto, se llamará concurso cada uno de los cargos como la ordenanza lo exige, lo establece. ¿Qué parte del presupuesto universitario se va en sueldos? 92%. 92%. Sí. ¿Esto es lo óptimo o... No, no, no. La tendencia a nivel nacional es llegar a 85.15. Siempre se intentó y nunca se ha logrado, a decir verdad. Estábamos en un 94, ahora estamos en un 92 y este año no sé porque todavía no han llegado los incrementos presupuestarios. Una de las falencias que a veces le hemos apuntado acá es la falta de datos concretos, estadísticas que necesitamos. Por ejemplo, cantidad, porcentaje de egresados sobre alumnos que comienzan a estudiar en la universidad. ¿Existe hoy ese dato? Todos esos datos están en realidad... Yo leí un informe el otro día de Guadañi... No sé si ha... Que decía que en Brasil se reciben 8 veces más profesionales que acá en relación a los que comienzan. Lo que hablaba, una tremenda diferencia, ¿no? Y en Brasil se ajusta a normas internacionales. En cambio, Argentina, no está hablando de San Juan. No, no, también. Argentina tiene una gran masa de estudiantes, pero muy pocos que se reciben en proporción en los que ingresan. Bueno, este... ¿Es San Juan también así? Bueno, a ver, tenemos... En algunas áreas sí, en otras no tanto. A ver, a nivel país hay algunas carreras, conozco los datos porque me ha tocado verlos, en donde hay casi 26.000 chicos que no se reciben de ingeniero, por ejemplo. Que están faltándole tres o cuatro materias para poder recibirse. Entonces, esto hace que, bueno, que hayan pasado al mercado laboral, digamos, y no se reciben, no se reciben, y entonces esto modifica un poco las tasas de ingresos. Ahora, esto no va a repercutir en la matriz productiva, ¿eh? Porque esos chicos ya están trabajando. Por más que se haya hecho todo un plan para tratar de rescatarlos, no impacta directamente en la matriz productiva. Lo único que vamos a tener es un número mejor, pero no hacen lo mismo. Sí, Guadaño lo planteaba desde el punto de vista que es muy fácil el acceso, pero muchas veces se engaña, se engañan los chicos. Esos datos, sí, esos datos aquí en San Juan están, digamos. No se difunde, pero además, ¿cómo decirle? No es que lo tenga en una hoja y te los pueda dar ya, pero si uno los busca, los puede conseguir.